Hola chicas, y bueno, hoy les traigo un haul de algunas cosas que he comprado ya hace tiempo que me estoy recordando cuáles fueron y de unas cosas que compré esta semana y voy a empezar con las cositas viejitas esto fue en Target yo nunca había visto rugores en líquido y me compré dos liquid blushes de la marca Sonia Kashuk y este es en el color Poppy que es un color como coral me lo dice Poppy y este es en el color Peony y a mi me encantan cuestan alrededor de 10 dólares pero me encantan les voy a hacer un swatch de este que tengo abierto que es el único que he utilizado el Peony que es el rosadito y es así no son muy 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 fuertes tampoco es lo que me gusta también me compré estos 4 o 5 smartes de New York Color y a mi me gustan esta línea de smartes y son estos Long Wearing Nail Polishes y me compré este en el color que es el que tengo puesto hoy 111 fuchsia ¿qué? fuchsia shock me janqué las uñas acrílicas porque no las soportaba este también 116 Broadway Burgundy me encanta este porque es como un vino rojo con un grillo este anaranjado que se llama Times Square Tangerine Cream 112 este que es en el Pink Pomegran 109 y este que es un matificante me encanta esto de verdad que los deja mate en Ulta me compré el Makeup Remover que es uno de mis favoritos me encanta y esto cuesta 6 más de 10 no cuesta me compré un sacapunta que tiene el grande y el pequeño y esto me costó 5 dólares y me gusta dice Ulta y también ese día estaba que si compraba 20 dólares de la línea de Ulta te daban el bolsito y yo traté de recuperar las cosas que llegaron adentro del bolsito ni el bolsito sé dónde está pero me dieron este rubor que no lo he utilizado es un como un marroncito violetita y es en el color Sun Kissed no lo he utilizado y vino con esta mascara Plush Drama y es una Volume Mascara y ustedes saben que las mascaras de Ulta a mí me encantan y me compré esta que es la Ant Lush y es en el bote como gris y en el bolsito venían estas dos cuartetas que los colores de estos son este color que está aquí es el Aztec Gold el otro es Deep Sea este que está aquí es Deep Sea este que está aquí es Majesty y este es Galaxy y este es el Bone color Bone el Truffle el Ice Cream y el Gun Metal me encanta no las he utilizado pero los colores me encantaron y de la línea de Water and Wild me compré estos tres tríos que no los había visto o no sé yo no me recuerdo haberlos visto pero me compré tres me compré el Silent Treatment que es este es como un rosadito para un color el Sweet As Candy y el Walking on the Egg Shell eso este delineador de Alley Color también de la marca Water and Wild me compré este ¿cómo se llama esto? estos son delineadores de labios me compré tres que estaban a los 29 centavos me compré uno en color violeta que es en el Plum Berry vamos a hacer el swatch yo sé que este es rojo lo voy a usar muchísimo este es como un color fucha algo así bueno lo voy a decir este que está aquí es el este Plum Berry el rojo que es el que le sigue es el Berry Red y el otro que le sigue es el Fat Fuchsia que es el que está arriba también me compré este set de cejas que es de la marca de NYX y para las que no lo saben en Target ya están vendiendo la marca de NYX y yo lo compré cuando tenía el pelo rubio pero como quiera me trabaja que tengo el pelo oscuro porque yo siempre al empezar de las cejas me la hago bien clarita y pues trae sus mini spoolie y trae un angle brush de la marca de Wet n Wild también me compré el Cover All Concealer y lo compré en Light siempre me gusta comprarme los correctores una tonalidad más clara y este Double Duty de la marca de OTA y este es maravilla me encanta vale $12.90 cuesta pero de verdad que vale la pena lo único que no me gusta es el empaque que yo creo que lo voy a poner en un frasquito y creo que le voy a dar más uso y también de la marca de la marca de Sonic ¿qué es eso? de la marca de Sonic que yo compré esto estaba en especial y esto es un un liquid concealer y un lining pencil y estaba en $2 o $3 esto usualmente costaba $8 voy a ponerlo aquí me volví a comprar estas dos cosas las tenía antes y esto es un color wheeled y este en el pink cheek glow y este es un bronceador que se llama Montag bronze la compré porque estaban en 40% y también me compré una paleta que tiene 24 sombras de LA Color a ver si la puedo ok y son así tiene 24 colores y esto estaba $2.99 costaban 10 antes estaban a $2.99 y esta otra que es esta es la número esta es la Moody Nudes y esta es Colorful Times y es esta estaban a $2.99 y luego me volví a comprar mi Coverall Foundation y esto va a estar en uno de mis favoritos me compré cinco pares de pestañas de la marca ELF y me compré tres dramáticas y dos naturales me encantan me encantan me encantan me encantan y ya estamos casi terminando ya han visto muchas veces que la he utilizado esto es una de las cosas que he comprado mientras no he estado grabando esta fue una de las que compré que fue la de Rimmel Clean Finish y esto no vale más de cuatro más si no vale más de cuatro y esta no vale más de cinco me encantan por fin me compré la Coverall que diga la Covergirl Outlast Stained Fabulous no sé si me vaya a servir la tonalidad yo espero que sí 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 es mi color yo la cogí en el color Nude Beige Nude Beige y esto cuesta 10 dólares la compré en Towergate la compré y en tarde también me compré pues el delineador de ELF que se me acabó y o el primer que también se me está acabando las dos cosas y de verdad que compré el delineador para tenerlo de backup porque yo siempre tengo delineadores de backup y estaban a dólar esos y en la tienda de de Apeso de Apeso de Doven tenían los delineadores estos Lip Flash Shimmer Gloss Gloss Pencil en la tienda de dólar y tenían labiales pero lo único que me gustó fue ese hombrecito y bueno vamos a enseñarle este este es en el color In A Flash 7 y es ese me compré este específicamente porque estamos ya en otoño y se vería ay que precioso me encanta este se llama Lip Flash es lo que dice este se llama Flash Light y ese es el tercero y esta se llama Flash que lindo y es ese que está ahí y por último que bestia ay que rico huele ya le metí un chajascazo ahí con la uña bruta y este es en el color Beloved y es ese color que está ahí este está bonito y eso fue todo la verdad que no compré mucho pero bueno le voy a hacer unos reviews pronto de unas cosas y de voy a hacer una primera impresión de ay que rico huele voy a hacer voy a hacer un review de de esto bueno me voy les quería decir que muchas gracias por todas las que me han sigo apoyando en este canal ya vamos por casi dos mil súper esto estoy súper contenta este ya saben que si tienen peticiones si tienen alguna pregunta no duden en dejármela saber sabe que los enlaces para mis redes sociales van a estar en la cajita de información y nada las voy a ver en un próximo video bye